Bienvenidos, bienvenidas amigas, amigos, mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí con tu lectura vamos a empezar la lectura con una canalización del oráculo de los ángeles de la Atlántida vamos a ver qué mensaje tienen hoy para ti los ángeles después haremos tu tirada normal, tu tirada general para luego ver más o menos la parte sentimental pero no te vayas, quédate, acompáñame que tengo una sorpresa para ti después te digo en qué consiste esa sorpresa mi querido hijo, comprende que hay un desafío para ti que ningún ser humano puede evitar sin embargo, si depositas una gran fe en mí, puedes revelarte la solución a este obstáculo confía en mí en este momento estás ignorando mi mensaje o no lo estás siguiendo por completo cuando seas interrumpido, vendrás a escuchar este mensaje pero ya será demasiado tarde por lo tanto, escucha atentamente con paz en el corazón esto no es una broma ni una mentira si no crees, entonces deja de ver este mensaje y continúa con tus actividades mundanas sin embargo, en los próximos días creerás en él recuerda que esta es la solución para un problema inminente que te espera Dios te está diciendo hoy que ha escuchado tus oraciones y ha visto tus lágrimas siempre estoy contigo siempre estoy contigo, guiándote protegiéndote en cada paso de tu jornada confía en mí, ten fe en mi plan para tu vida incluso en medio de los desafíos pronuncia Dios está conmigo que sepas que estoy trabajando todas las cosas juntas para tu bien busca mi sabiduría y escucha la suave voz interior que habla y las señales que se colocan en tu camino estate abierto para recibir mis mensajes porque siempre estoy comunicándome contigo no temas porque yo soy tu fuerza y tu refugio cuando te sientas débil, abrumado ven a mí y encuentra descanso en mi presencia soy la fuente de tu paz y consuelo confía en mi poder para guiarte a través de cualquier tormenta libera tu preocupación y tus cargas en mis manos y tené la fuerza que necesitas recuerda que eres más grande que cualquier desafío que pueda surgir en tu camino tienes la capacidad de enfrentar el miedo de lado y abrazar mi amor porque siempre estaré a tu lado que sepas que eres capaz de salir adelante fuiste creado por mí tu vida tiene un significado único así que abraza tu singularidad y los dones que te he dado úsalos para llevar luz y alegría al mundo que te rodea tu vida es una hermosa tela tejida con hilos de amor pasión y bondad extiende esas cualidades donde quiera que vayas tocarás profundamente la vida de los demás recuerda que eres una extensión de mi amor en este momento toma un tiempo para descansar y encontrar consuelo en mi presencia en esta prisa de la vida es fácil sentirse abrumado y perder de vista lo que realmente importa haz una pausa y reflexiona sobre la belleza de la creación porque es un reflejo de mi amor por ti encuentra momentos de asombro y gratitud permitiendo que tu corazón se llene de admiración en estos momentos encontrarás renovación y claridad repite Dios está conmigo busca el equilibrio en todas las áreas de tu vida y permite que tus acciones sean guiadas por el amor y la compasión no subestimes el poder de tus oraciones tus palabras tienen la capacidad de mover montañas y traer transformación milagrosa derrama tu corazón ante mí porque siempre estoy escuchando cada llanto y cada susurro incluso cuando las respuestas no son inmediatas estoy trabajando alineando circunstancias según mi plan divino tus oraciones nunca son en vano y responderé de manera que sea lo mejor para ti continúa orando y ten fe inquebrantable porque soy tu compañero constante veo las luchas y desafíos que enfrentas y quiero asegurarte en cada paso de tu camino confía, confía, confía en mí bueno pues ahora después de esta canalización de este mensaje maravilloso a tener en cuenta vamos a iniciar tu lectura solteros, solteras economía y trabajo vas a tener demasiado trabajo no te preocupes por el trabajo no te preocupes te están diciendo también que haces mucho esfuerzo por complacer a todo el mundo por complacer a los demás a ver cómo está eso cómo está eso de que estás haciendo mucho esfuerzo a ver vas a tomar decisiones algunas muy ambiciosas y un poco arriesgadas pero esas decisiones que ahora te parecen arriesgadas te van a llevar a tu éxito profesional y financiero te vas a ver en una en una posición en un puesto de trabajo relevante importante donde tú digamos que vas a mandar a otras personas o dependen de ti otras personas es un puesto donde tienes que tomar decisiones bastante importante este puesto de trabajo al final te va a reportar unos grandes beneficios entrada de dinero muchos estáis en un entorno familiar bastante tranquilo bastante gratificante un entorno familiar de armonía tienes que tener confianza en ti misma en ti mismo para que las cosas empiecen a fluir y como te estaba diciendo tienes bendiciones para tu familia estáis muchos vais a estar o estáis en unas relaciones armoniosas de familia la prosperidad te va a llegar a partir de de tener una planificación sobre los pasos que tienes que ir dando para que tus proyectos salgan te piden planificación que te centres que te que te enfoques en planificar lo que quieres conseguir tus metas tus objetivos lo que quieres hacer una planificación siempre es es importantísimo importantísimo llegan buenas noticias para los que estáis sin trabajo hay llegada de trabajo bueno y ahora vemos tema sentimental como van a estar las relaciones sentimentales vale nuevas cosas van a empezar a moverse van a empezar a llegar es es algo diferente que va a acontecer en tu vida es un adiós un adiós a lo viejo a lo que has estado viviendo a algún tipo de relación algún tipo de situación y vas a estar recibiendo lo nuevo es como que estás preparado preparada para lo nuevo que está por llegar a tu vida pero te dicen que tengas un poquito de paciencia que las cosas se van a ir dando poco a poco sobre todo que tengas fe esperanza en que las cosas van a estar llegando cuidado con endeudarte cuidado con gastar más de la cuenta viene un traslado de de casa vas a vivir en un lugar nuevo en un sitio nuevo en una casa nueva dejas de vivir donde estabas viviendo te vas a te vas a trasladar este traslado te dicen que va a llegar en en el otoño dejas o dejas una convivencia o dejas un domicilio una casa te llegan sorpresas te llegan sorpresas cosas nuevas están llegando sobre todo también en el tema profesional laboral llegan situaciones nuevas diferentes te dicen que estés tranquilo tranquila que no te preocupes que todo va a ir encarrilándose va a ir organizándose pero de momento no te habla nada de que vayas a conocer a alguien y que sea inminente en los próximos días en las próximas fechas no te sale nada inminente bueno casados casadas personas que estáis en pareja economía economía y laboral oportunidades nuevas llegan que te van que te van a a pillar por sorpresa también antes como que tienes que empezar a liberarte de tu pasado se aproxima un futuro bastante enriquecedor y que dejes de controlar la realidad ríndete a la voluntad divina y a los a lo que está predestinado para ti llegan momentos de estabilidad financieras hay unos cambios importantísimos para muchos para muchas ahora mismo digamos que estás en una etapa donde te vas a dedicar en cuerpo y alma a tu profesión a desarrollarte profesionalmente a lo que es en el terreno laboral no te están interesando mucho las relaciones sentimentales estás apostando por tu independencia y por brillar en el terreno profesional y laboral ya que te puedes ya que puedes hacer todo lo que te propongas persigue todo aquello que tú deseas tienes capacidad para desarrollarte profesionalmente vas a atraer a las personas que van a estar dispuestas también a ayudarte en un nuevo emprendimiento hay una asociación un emprendimiento te juntas con alguien para emprender o montar un negocio pero algo nuevo emprendes con otras personas ok bueno tema sentimental vamos a ver qué es lo que está por llegar bueno bueno te están hablando ahora mismo que muchos vais a a evolucionar en vuestra relación sentimental de pareja en un futuro muy próximo la relación va a pasar a ser una relación más de compromiso más más seria los que habéis empezado una relación hace poquito pues esta relación va a pasar al siguiente nivel como digo yo va a convertirse en una relación de compromiso para muchos para muchísimos de vosotros esta relación en en poco tiempo digamos que va a convertirse o va a haber una petición de matrimonio va a haber un matrimonio época te están hablando de primavera la época cuando veas manifestado este deseo esta realidad va a ser en primavera vale pero ten paciencia te dicen que tengas paciencia que las cosas van a ir van a ir llegando a tiempo divino y se van a ir dando las condiciones para que esto se produzca para que se produzca este avance tan maravilloso en la relación y que la relación mejore y cambie bueno pues para ser una relación estable para ser una relación de compromiso y para muchos una relación de matrimonio pero con paciencia que va a llegar y que llega bueno pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy espero que te haya quedado alguna respuesta contestada o alguna duda lo que os dije al principio que tiene una sorpresa para ti es que estoy haciendo un regalo de una tirada totalmente gratis una tirada personalizada conmigo totalmente gratis que tienes que hacer para participar pues es muy sencillo solamente tienes que estar suscrito al canal y si no estás suscrito pues bueno puede ser que ahora sea el momento para que te suscribas vale pues estar suscrito al canal dejarme un comentario debajo de este vídeo y también me dejas un me gusta con eso ya estarías participando de este regalo de esta lectura totalmente gratis que hago todas las semanas de acuerdo muchas gracias por todos vuestros comentarios bendiciones y te dejo toda mi paz gracias